Ando fumigando la almendra para que no se caiga la flor. Es de Tulare, California. Miren, aquí estamos. Aquí venden de todo. Venden ropa interior, zapatos, cosas para jóvenes. Aquí están los menores. Machos de birria. Birria Price. Esta no me la llevo en el camión. Esta sí es amorosa. Esta sí es amorosa, la monkey. Esta no me la llevo porque... Hola, mis amigos, buenos días. Ya amaneció, miren. Aquí estamos, vamos a salir. Vamos a ir a comprar unos tenis, unos zapatos. Porque es que traigo ya están un poquito cateados. Miren, andan fumigando. Déjenles muestro. Andan fumigando la almendra para que no se caiga la flor. Porque ha llovido y se ha caído mucha flor. Mira, hermosa, la mera verdad. Tanta flor. Pero andan fumigando. Entonces, vámonos. Antes de que nos llegue el líquido a nosotros, porque es la cara. Vámonos al... Voy a ir a... ¿Cómo se le llama? A... A un... Una madre de esas. Un... Un outlet, perdón. Un outlet, sí. Un outlet. Un outlet donde venden zapatos, ropa. Vamos a ir a comprar algo. Ahorita nos miramos allá. Antes nos vamos a grabar un poquito. Ya vamos. Tenemos que cambiar los tíquetes. Y nos me gane... 210 dólares. Vamos a cambiarlos. Y... Al final. Tartito, ahora es domingo. Domingo... ¿Qué domingo es hoy? 23 hectáreas. 23 hectáreas. Tópico 25. 25. 25. Ya se va a acabar el mes. Tartito, me voy a ir como a las 12, una. Me voy a ir para llevar esa carga que traigo ahí de... De este... Delic de... Arizonas. Me voy a llevarla para Hayward. A entregarla. Porque... Es lo malo del libro electrónico. Si me fuera mañana, antes es lo que sí. A mí me iba en la madrugada. Me iba en la madrugada. Llegaba ya la hora que era. Me regresaba, pero ahora ya no ajusta el tiempo. Me tomo de la madrugada para las 3 de la tarde ya. Ya no tengo horas, entonces... Me toque desde ahora. Dormirme ahí cerquita, donde voy a... A tirar, cargar temprano. Y irme hasta Los Ángeles. Para tirar el martes. Todo primero Dios. Con la bendición de Dios. Para no equivocar. Vamos a mirar. Allá. Abogando los zapatos. De Tulare, California. Miren, aquí estamos. Aquí venden de todo. Venden ropa interior. Zapatos. Puestos para jóvenes. Pero la tienda que me interesa es la... Skechers. Aquí es donde yo compro... Mis zapatos ortopédicos. Para el trabajo. Entonces, vamos a agarrar... A tirar Skechers. Donde llevé los zapatos el otro día allá a Texas. Que abrieron una tienda. Yo uso zapatos de aquí ortopédicos. Me gusta como... Como se sienten. Miren. No sé si esos son ortopédicos, pero... Están bonitos esos rojos con negro. Y de metadera, porque es más fácil. Cada vez que voy manejando. Nomás meto el pie. Cuando voy a agarrar un camino largo, me quito el zapato. Y voy con el pie libre. Para que... Sobríen los callos. Vamos a caminar ahorita para allá a ver qué miramos. Y ahorita regresamos en lo que abren. Ahora a las 10. Faltan 10 minutos. Pues ya compramos aquí en la tienda Skechers. No lo grabé adentro, porque realmente pues tiene la música alto volumen. Y para andar editando y bajándole la música a la música. Y poniéndole voiceover. Pues se... Se pierda mucho tiempo. Compramos los zapatos. Solo para mí, no para mi esposa. Uno a mitad de precio. Y el otro precio regular. Entonces. Ya vamos a ir ahorita. Todo está muy caro aquí completamente. Y aparte que todo está cerrado. Vamos a ir a almorzar. Porque como les digo, ahora me voy a ir si Dios quiere. A un poquito como entre las 12 y la 1. Voy a partir hacia Hayward. Ahorita vamos a ver qué almorzamos. A ver qué nos han trabajado un menudito o algo. Porque se requiere almorzar. Aquí a donde vamos a almorzar. En la Patzingán. Se llama el restaurante. Aquí estamos por la 99. No sé qué salida es. Oh, salida 83. Ahí está. En frente de los aviones. Miren. Allá están los aviones. De las guerras. O del ejército americano. Bueno, gente. Vamos a comer. A ver qué almorzamos. Ya tengo que ver algo de unos camarones. La campechana. A ver qué. Después de aquí. Aquí están los menús. Nachos de birria. Birria fries. Bacteria dos peritos. Yo creo que están diferentes negocios. Aquí están los Emporos. Una vez en la comida. Dice o muñeve para el yore. Qué bonita. Aquí están los derechos. Aquí están los veículos. Aquí están los pasos. Ahí está. Aquí están los veículos. Aquí están los veículos en la casa. Aquí están los veículos. En la cama. ¡Gracias! 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 Pues ya comimos, señores. Miren, hay esta gente esperando, haciendo fila. Sí está bueno. Está sabrosa la comida. Nomás que hay que estar esperando. Hay mucha gente, señores. Hay mucha gente. ¿Cómo te hizo la comida, mujer? Está bueno. El menudito que te comiste. Estaba sabroso, ¿verdad? Bueno, pues ya nos miramos. Ya estamos llegando. Vamos a ir a preparar el camión para checarle sus presiones. Checarle sus... ¿Cómo se llama? Sus líquidos. Checar también su... ...llantas. Todo lo que esté bien para arrancarles un ratito. Ya son las 11. O hay que pasar a agarrarlos. A cambiar los tickets. A ganar alico. Para llevármelos. Para cambiarlos. Para rascarlos en la tarde. Allá. Donde voy a tirar la carga. Un ratito, noté su agua. Todos los niveles están bien. Voy a echar un poquito de agua. Miren. Aquí está levantada. Poquita, casi nada. Antifreeze o anticongelante, como le llamen. Ya lo chequeamos todo. Lo voy a prender para que se caliente un rato. Los fluidos corran. Y arrancarme ahorita en una media hora. 40 minutos. Me voy a ir. Porque si Dios quiere. Tiramos esta cara. Miren nomás. Está chulada. Ah, pochucha. Les presento. Ay, monkey. Monkey. Ven. La monkey. Esta se llama la monkey. Esta hermosura. Miren. A ver. Esta hermosura se llama a monkey. ¿Es la monkey? Esta no me la llevo en el camión. Esta si es amorosa. Esta si es amorosa la monkey. Esta no me la llevo porque. Todavía no se enseña a hacer del baño. Afuera. De la casa. No la tienen allá. Porque no hace caso. ¿Verdad monkey? Si. Es una marca. Una perrita marcaichu. Miren. Es una morocha y jugotona. Ella si. Bueno. No me la llevo. Por la razón esa. Esta si ladra. Esta si es. Sin cuida. No como el borrego. Que el borrego nomas se la pasa. Comiendo. Cagando. Y zurrando. Y durmiendo. Perdón. Pero sirve de compañía. A ver. Pongo a platicar con él. Le platico. Cuando una carga está mal. Que vamos mal cargados. O algo. Bueno. Valtito. Nos miramos. Ya cuando arrancamos el camino. Bueno amigos. Aquí me está dando dos rutas. Para agarrar. Me está dando. Que me vaya. Hasta Stacton. Y que agarre. El. Allá. Stacton. Por todo el 99. No se mira. Y la otra. Que me vaya aquí. Por el 5. Es la que vamos a agarrar. Y que me baje allá. En este. En 192. Donde eso están. Ahora todo el 5. Y le vamos a dar. Hasta. Hasta acá. Hasta acá. Hasta acá. Hasta acá. Lejos. Todo el 5. Vamos a agarrar al número 2. Pero vamos a agarrar derecho. Para no pasar la báscula de Chachila. No les llevo nada. Y creo que todo anda bien. Entonces. Vamos a agarrar esa. A ver el borrego. Mirenlo. Ahí va. Ahí va. Todo muroso. No les dieron chance de bañarlos. Porque. Anduvo. Juegue. 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 Con sus carnalitos. Con la juguetona. De la. De la perrita. Pero ahí va. Ahí va. Ahí va. En cuanto prendí el camión. Se me aventó. Vámonos señores. En nombre de Dios.